No, 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 cabrón. Cuenta la historia. Hoy no está Idle, Idle no está aquí hoy. Pero cuenta la historia de una vez que tú como que te enchimaste con Idle Electro. ¿Este estaba? ¿Este estaba ese día? No, no, no. Él no estaba. Él vivía allá afuera. Él vivía allá afuera, sí. Eso fue hace como, sí, eso fue hace como cinco años. Fue que estábamos en un party de, no sé si era de la Sanse, yo creo que era de la Sanse. Y, papi, por esos tiempos, ¿me entiendes? Me estaba empezando a prender en la calle. Ya tenía parles de temas prendidos. Tú sabes que uno cuando está prendido por ahí, uno no quiere cantar primero abriendo el party. No había nadie. Nacho, no había nadie. Era en la cancha de la perla. Vacía. Y yo, diablo, Idle, ¿tú quieres que nosotros abramos? ¿En serio? Pero si ahí está Audi, está Rafa, está empezando a mencionar el nombre encabronado, papi. Sí, pero ¿por qué nosotros? Una leve discusión, pero eso quedó ahí. Ese cabrón de Idle es mi hermano, él sabe. Mira. Mira. Mira.